Se olvidará Dios de ti Él nunca se olvidará de ti Él siempre Te buscará Y te llamará ¿Qué miras de ser mi Señor? Que miraron tus ojos en mi Padre Si yo soy un pecador delante de ti amado Que miraste en mi Señor Aquí estoy delante de ti Jesús Hoy me pongo en tus manos amado Dios Hoy te entrego mi vida Padre Haz conmigo lo que tú más quieras Aquí estoy Señor Delante de ti amado Fórmame más Señor Que miraste en mi Que miraron tus ojos en mi Si yo no soy digno de ti Pues delante de ti Está un pecador Que miraste en mi Que miraron tus ojos en mi Que miraron tus ojos en mi Que miraron tus ojos en mi Miraste en mi corazón Miraste en mi corazón Cuando nadie me amó Tú creíste en mi corazón Cuando nadie me amó Cuando nadie me amó Tú creíste en mi corazón Cuando nadie me amó Miraste en mi corazón Miraste en mi Padre Lo más profundo de mí Lo más profundo de mí Lo más profundo de mí Señor mío Aquí estoy delante de ti Aquí estoy delante de ti Aquí estoy papá Levantame cada día más Levántame cada día más Levántame Señor Que miraste en mi Que miraron tus ojos en mi Si yo no soy digno de ti Si yo no soy digno de ti Pues delante de ti Está un pecador Que miraste en mi ¿Qué miraron tus ojos en mí? Si yo no soy digno de ti Pues delante de ti Está un pecado Miraste en mi corazón Cuento a nadie mi amor Miraste en mi corazón Cuando nadie mi amor Tú creíste en mí Cuando nadie mi amor Tú creíste en mí Cuando nadie mi amor Aunque nadie te ame Pero Dios te amará Aunque el mundo te desprecie Tú eres un hijo de Dios En la mano del pan Aunque el mundo te deseeche Dios te recogerá Te levantará Para formar en ti Un adorador Adórala al Padre Adórala al Padre Miraste en mi corazón Cuando nadie mi amor Tú creíste en mi corazón Cuando nadie mi amor Tú creíste en mi corazón Tú creíste en mí Cuando nadie mi amor Cuando nadie mi amor Dios ha creído en ti Por eso te levantó Para ser un triunfador premieratí Quarterback Un saludo Recuperación Un saludo Todo Trí Un saludo Adóral